¿Esa es la casa de la abuelita? Sí, esta es la casa. ¿Ahí vive la abuelita? No, no puede ser. Estoy cansada. No fuera por este palito, creo que me hubiera ido rodando para abajo. Hola, me encuentro en San José de Poaló. El motivo es porque vamos a visitar a una abuelita, una adulta mayor. Nos comentaron que es muy vulnerable y vive en una necesidad bien grande. Entonces, vamos a ver lo mejor que podamos hacer por ella. Hoy es una visita que lo hacemos y miren cómo es el acceso para llegar a la abuelita. Tenemos que caminar aproximadamente, yo creo, una hora a 40 minutos aproximadamente. Y el camino está muy dificultoso. Van a ver ustedes. Así, puro lodo. Está así puro lodo. Pero bueno, así es como vamos a visitar a la abuelita. Hasta el momento he subido una cuadra. He subido una cuadra. Uy, nos dice que falta. Allí está la señora. Nos dice que falta, que sí estamos lejos. Así es. Vamos al rescate de una abuelita que vive en extrema pobreza y necesidad. Yo creo que avancé una cuadra y ya no avanzo más. Y me encuentro en el campo, en San José de Pueblo. Ahí está una vaquita. Así es. Todo lo que tiene que caminar esa abuelita. Pobrecita. Las vaquitas. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Mucho. Ay. Me dieron un palito. A la tienda no sé qué. Mirad, mirad, la abuelita. Sí. Ay, ay, ay. Aquí hemos de caer alguna de las tres. Ay, espera. No, diga. Ay, Dios mío. Yo por eso siempre admiro a esas mujeres valientes. Usted es una de ellas. Ay, Diosito. De pronto puedo caerme. Miren cómo estamos. La patra se está empujando. Ay, Dios mío. Cuánto, miren cuánto hemos caminado. Todo está pendiente, vea. Así es el acceso. Así es como visitamos a familias que viven en extrema, extrema pobreza. Ay, qué peligroso. Y nos comentan que la abuelita baja. La abuelita tiene que bajar a comprar en una tiendita. Ay, qué feo. Cerrada de un palito. Y con los zapatos cuatro por cuatro. Ya tenemos una propuesta. La abuelita esperemos que acepte. Como estamos mirando, el acceso es muy, muy dificultoso y peligroso. Y como estamos en Pueblo, aquí en la mayor parte y constantemente pasa solo lloviendo. Ay, estoy cansada. No fuera por este palito. Creo que me hubiera ido rodando para abajo. Ay, Dios mío. Oiga, qué feo. Y yo creo que la abuelita sí debe caerse muchas veces. ¿Cuántas veces no caerías? Miren cuánto hemos caminado. Aquí sí, una media horita más. Aquí nos acompaña la trabajadora social, la psicóloga. ¿Qué tal? Nos vamos a caer. ¿Qué tal su experiencia? Cuidado. Cuidado. Bien duro. Bien duro. Así es como viven muchos abuelitos. Abandonados. Ya casi llegamos, dicen. ¿Esa es la casa de la abuelita? Sí, esta es la casa. ¿Ahí vive la abuelita? No. No puede ser. Qué pena, Dios mío. ¿Y dónde estar ahí? Llegamos acá, al lugar donde vive la abuelita. Qué pena, Dios mío. Qué dolor tan grande. Miren cómo está la casita en donde vive la abuelita. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Mi nombre es Evelyn. Levantando yo. Recién está levantando. Me hace fantasía que vive. Venimos a ver en la situación que usted vive. Aquí es su casita. Sí. ¿Solita? ¿Cómo me ve? Solita. ¿De pronto tenga hijitos? ¿Tiene hijos tal vez? Ahorita estoy con un perro nomás, por ahí creo que está. Perros, mejor 12 había. No tiene 40. En estos postres, en 12 había. ¿Sabe cuántos añitos tiene? Y gatos, nueve gatos había. ¿Tiene perros y gatos? Sí. ¿Y dónde duerme? Adentro. ¿Acá adentro? No puedo pasar. Tratamos de hablar con la abuelita, pero ya la persona que viene a hacer la visita domiciliaria cada mes, nos dice que la abuelita ya no tiene coherencia al hablar. Este, su cocina no tiene nada, absolutamente nada. Los platitos de la abuelita, aquí está. Aquí están los platitos. La cuchara de la mesita. Aquí cocina usted. De repente, cuando están las mañanas, así justo el frío, tengo ahícito ponerte el barrio. Ya. Aquí está el fosforito. Señora Andreita, aquí está ya, lo estamos abriendo para poder ingresar. Esos son sus cuisitos. ¿Y dónde dorme? Aquí en este colchoncito duerme. Sí. Aquí. Esos son sus cuisitos. En los dos colchones duermo yo. Estos son sus cuisitos. Y de arriba vuelta. Es como que tiene recuerdos. Ustedes pueden ver cómo están los cuisitos, están andando por ahí por el piso. Tiene aquí en estas gavetitas también. Y la cocina tiene ahí. No está nada habitable para una persona. Queremos hacer algo por la abuelita. Miren cómo está el techo. Todo esto. Y nosotros subimos caminando desde abajo hasta aquí. Para hacer algo por la abuelita está muy dificultoso. Entonces nosotros más bien, como equipo de trabajo, queremos ver si nosotros podemos a la abuelita llevarle al centro gerontológico. Para que ahí sea muy bien cuidado. Pero esperemos que pueda acceder la abuelita. Quiere esta ayuda que nosotros queremos darle. ¿Ya no están sus perros? Ambos han ido saliendo. No ha habido. No ha habido nadie. Dice que es macho y hembra. No sé. Tengo dos gatos. Ah, dos gatitos tiene. Dos gatos tengo. Uno es Lucho, otro es Carolina. Señora Andreita, comerá pancito. Dios le paga. Ya. Comerá pancito. Dios le paga. Ella es su sobrina. No. ¿Qué es? Nada más para mí. ¿Solo vecina? Solo vecina. Yo de caridad ando viendo, visitando. ¿Y ella tiene hijos? No. Tiene problemas de hablar, ¿verdad? A veces como que se le olvida todo. Habla por donde quiera. Eso es. Tiene otros recuerdos. Eso es así mismo. Ya. ¿Cuántos años están? Y ahorita empezó a caer aguas y entra a la casa, entra a la cocina. Miren, así es como vive la abuelita. No es nada apto ni habitable. Qué pena en la situación que se encuentra. Qué pena, qué pena. Lo único que tiene la abuelita son los perritos. Sus animalitos, sus cuisitos que duerme con ella. Con agua de la lluvia es que ella come, cocina, todo, para todas sus necesidades. Bueno, al momento de bajar ya, visitando a la abuelita, encontramos a una abuelita aquí en la calle. Nos comentaron que es un abuelo muy vulnerable. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Don Marcelo Olivares. Don Marcelito. ¿Dónde vive? Aquí en esta casa, el bono que vive. Ay, arribita vive. ¿Con quién vive? Solito. ¿Solito? ¿Y su esposa? Sí, ya más de 30 años, amor. ¿Y sus hijos? Él ya ha pasado, más 51, ya. ¿Ya está solo? Sí, ¿solo? Por lo menos para esta nochecita, para un almuercito o una merendita, para algo. Ahí le ponga abuelita, arrocito. Y el pan, que Dios de mí. Y fideíto. Y pancito. ¿Ya? ¿Comerá? Y ahí el pan. Aquí pone el fideo. Aquí ponga arroz. Eso. Ya. Hay que poner el pancito. Y el pancito, para que pueda comer. Que Diosito le bendiga, ¿ya? Sí. Sí. Hay que poner el pancito. Gracias por ver el video.